Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube Wars granada Prodilécter Un45 cuando trabajé a buscar nueve Mirabasaron Assistant Subtitulado Jauha Diary Hall Síén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Resident. Hernán Cataneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.